El personal de enfermería, a través del ejercicio de una mecánica de movilización adecuada, preserva su salud física, evitando lesiones que generan ausentí. La cobertura con personal suplente genera gastos institucionales o, en caso contrario, el personal se ve sobrecargado desde el punto de vista laboral, incluyendo la demanda de un mayor esfuerzo físico con las posibles complicaciones ya conocidas, lumbalgias, estrés, errores cometidos por cansancio que, a su vez, pueden generar más ausentismo. Objetivo general. Movilizar, elevar cargas con el menor esfuerzo. Objetivos específicos. Movilizar pacientes que requieren ayuda total con menor esfuerzo para el personal sanitario. Movilizar pacientes que requieren ayuda parcial, también con menor esfuerzo para el personal sanitario. Movilización del paciente en su cama. Para movilizar al paciente en su cama, el personal sanitario debe tener en cuenta su estado de salud, resguardar su integridad y conocer si puede colaborar o no en el cambio de posición. Colocarse cada operador a un lado de la cama. Separar los pies, flexionar ligeramente las rodillas. Los operadores introducen un antebrazo por debajo del hombro del paciente y el otro por debajo del muslo. Lo toman sujetándolo y lo levantan trasladándolo a la posición deseada. El operador se coloca en el lado de la cama hacia el cual va a trasladar al paciente. Colocar un antebrazo debajo del hombro del paciente, sujetándolo sobre la axila opuesta. Colocar el otro antebrazo por debajo de la cadera, desplazándolo. Los operadores se colocan en el mismo lado de la cama. Uno de los operadores coloca un antebrazo por debajo de los hombros del paciente y el otro antebrazo por debajo del toras del mismo. El segundo operador desliza sus antebrazos a la altura y por debajo de la región glútea, entonces lo elevan y lo mueven. Colocarse a la altura de su cadera. Pedirle que se tome de la cabecera de la cama con sus manos y flexione sus rodillas apoyándose en la misma con las plantas de sus pies. El operador coloca uno de los antebrazos por debajo de sus hombros y el otro por debajo de sus caderas. Pedirle que haciendo fuerza con sus pies y brazos intente elevarse, el operador con sus antebrazos le ayuda a subir su cuerpo hacia la cabecera de la cama. En esta movilización, el paciente se toma del trapecio y se siguen los mismos pasos que en la técnica anterior. Colocar al paciente en decúbito lateral lo más peligroso. Próximo posible a un borde de la cama y presentar la sábana doblada o la salea sobre la sábana superior, sobrepasando los hombros y los muslos. Por el lado contrario al que está girado el paciente. Luego se le posicionará en el decúbito lateral contrario y se presentará la parte de la sábana doblada o la salea. Una vez colocada la sábana doblada o la salea, se enrolla por los laterales y cada operador se sujeta fuertemente de los mismos, pudiendo así levantarla y moverla con el paciente encima evitando fricciones. En esta movilización, el paciente se toma del trapecio y se siguen los mismos pasos que en la técnica anterior. En primer lugar, se desplaza al paciente hacia el lado de la cama contrario al decúbito deseado. Para que al girarlo quede en el centro de la cama. Posteriormente el operador se coloca en el lado de la cama hacia el que va a girar al paciente. Se le pide al paciente que flexione el brazo contrario sobre el pecho y que flexione la rodilla del miembro que va a quedar por encima. Girar al paciente tomándolo del hombro y la cadera opuestos al lado hacia el que se lo gira. El operador se coloca de cara al paciente y de lado con respecto a la cama. La mano más lejana la pasa por detrás de los hombros y la otra la introduce por debajo de la axila más próxima tomándolo por la espalda. El operador rodea los hombros del paciente y con el otro brazo toma la cadera más lejana del mismo. Con la mano de ese miembro hace que la cadera y las piernas giren y con el otro miembro ayuda a erguir el tronco. Previamente se retiran de debajo del colchón los bordes laterales de la sábana doblada o la salea. La camilla se coloca bien paralela a la cama y bien pegada a esta. Asegurarse que quede bien fija para que no se mueva. Uno de los operadores se coloca en el lado externo de la camilla, tira de la sábana doblada o la salea hacia sí, mientras el otro operador colabora con la movilización. La camilla se coloca perpendicular a la cama con la cabecera tocando los pies de la misma. Los tres operadores se sitúan frente a la cama y dos acercan al paciente al borde. Colocan sus antebrazos debajo del paciente, uno por debajo de la nuca y hombros y de la región lumbar, otro debajo de la región lumbar y de las caderas y el tercero debajo de las caderas y de las piernas. Traen al paciente hacia ellos haciéndole deslizar sobre sus antebrazos. Estos se mantienen cerca del cuerpo. Avanzan hacia la camilla y apoyan los antebrazos en la misma. La silla se coloca con el respaldo en los pies de la cama y paralela a la misma. Lo primero que hay que hacer es fijar las ruedas. Si aún así hay peligro de que la silla se mueva, harán falta dos operadores. Si la cama está muy alta, se colocará un escalón o escabel. El paciente se sentará al borde de la cama. El operador se coloca frente al paciente con el pie que está más próximo a la silla por delante del otro. El paciente pone sus manos en los hombros del operador mientras este lo sujeta por la cintura. El operador sujeta con su rodilla más avanzada la rodilla correspondiente del paciente, y una vez frente a la silla, flexiona las rodillas de forma que el paciente pueda bajar y sentarse en la silla. Girar al paciente en decúbito lateral. Presentar el arnés y una sábana doblada o una salea si el paciente no la tuviese colocada. Colocar el arnés desde los hombros por debajo de la sábana doblada o la salea hasta la altura de la cintura. Luego hacerlo girar hacia el decúbito contrario y acabar de estirar el arnés y la silla. Pasar las bandas de las piernas por debajo de los muslos y cruzarlas. Acercamos la grúa al paciente y bajamos la percha de la misma. Enganchamos las bandas más cortas, hombros, en los enganches del lado correspondiente y luego las bandas largas. Haberlas cruzado previamente, engancharemos la derecha en el enganche izquierdo y la izquierda en el derecho. Elevamos al paciente con suavidad hasta una altura de separación entre la cama y el mismo. Lo transportamos hacia el sillón o silla de ruedas. Lo bajamos con suavidad. Y finalmente desenganchamos el arnés de la percha de la grúa. Elevamos la percha y retiramos la grúa con cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!